Mi nombre es Leandro José Díaz Duarte. Mis padres fueron Abel Rafael Duarte y María Ignacia Díaz. Mi papá era de Ato Nuevo y mi mamá de Lagunita. Queda en La Guajira, que era antigua la provincia. Leandro Díaz nace 20 de febrero de 1928, así de mañanita. Ocho días después que se dieron cuenta que había nacido invidente. Porque antes las madres de familia a los niños los sacaban al sol, pues eran los ocho días. Que a los ocho días en la tarde que me sacaron se dieron cuenta que no tenía la vista. Fue un trauma grande porque yo era el primer hijo de mi papá. Consideré entonces una lucha. Eso no lo viví yo porque estaba niño. Me contaron después. Mi papá después que yo nací se mudó para una tierrita que le fió a un tío llamada Los Pajales. Ahí me llevaron tres meses y ahí me crié. Podría usted imaginar, familia pobre, niño invidente. Sufrió mucho. Leandro Díaz, su crianza fue, como decimos, fuerte, muy dura porque yo no tenía quien me cuidara. Me di muchos golpes. Pues nací con ese destino y ahí poquito a poco me fui formando el ideal de andar en la casa dándome golpes con lo que encontraba. Hace cinco años que tenía, había unas canciones y una tía mía llamada Erótida las cantaba. Entonces yo cantaba pedacitos de esas canciones. Y me fui vinculando poco a poco a las canciones que cantaba la tía. Pero como todos los años íbamos a una finca que era de mi abuela, que llamaban San Esteban, a la cocina del café. Y allá oía los acordeones de José Dolores Brito, El Hijo, Imáez Díaz, Julio Francisco. Una serie de acordeones como de ocho. Entonces ahí me fui familiarizando con la música. Casi siempre vivía cantando mis pedacitos de ranchera, como el Rancho Grande. Que allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Ese pedacito lo cantaba yo. No existía vallenato. Se escuchaba merengue y se escuchaba puya. Una puya que llamaban el estanciero. O sea, era de Francisco al Hombre. Un pedacito que decía. La chencha me dijo a mí que iba a querer un estanciero. Pero se quedó esperando la miel para los uñuelos. Y a la gente le gustaba que yo cantara porque yo tenía gracia. Y entonces la gente me ponía a cantar. Yo me divertía con eso. Yo no tenía quien me orientara. Sino cuando yo oía una palabra que decía sombra. Me acercaba y encontraba que no me daba sol. Ya me daba cuenta que era sombra. Y así fui encontrando las palabras y los contenidos sin orientación alguna. Salvo la de mi propio sentido. La sierra y el agua quedaba lejos. Me montaba en el anca de un burro y me iba a bañar. Eso era duro. Pasé mucho frío. Para mí no había abrigo. Muchas veces me arropaba con un saco de coge café. Una vez dormía en una trojita. La casa de mi papá, mamá, eran dos casas. La de él y de un hermano. Entonces allá donde el hermano se llamaba Antonio. Antonio no tenía hijos. Tenía un concertado. Todo lo trataba conmigo mismo. Porque no tenía con quién. Había niños por allá. Pero iban y se entendían. Era con los otros hermanos míos. Conmigo no. Porque yo no veía. Y todo era por eso. Porque yo no tenía vista. Esa tía que le digo yo, Erótida. Leía. Se ponía a leer. Y yo me ponía a escuchar. Le decía, tía, ¿por qué no me lees un ratito? Y ella cogió un libro. Se ponía y me leía un ratito. De colegio. Y también alguna que otra novela. Después que ya crecí. Me leyeron muchas novelas. Pero cuando estaba muchacho. Me acuerdo de una novela que llamaban La María. De Jorge Isaac. Una de las mujeres que me leyó a mí bastante. Fue Fanny Zuleta. Ah, yo tenía ciertos de quiromántica. Y por tener a las muchachitas cerca. Me convertí en adivino. No para enamorarlas. Sino para charlar con ellas. No, había niños en vacaciones. Como ya se sabían que yo hablaba con las muchachitas. Que las adivinaba. Ellas llegaban. Pero eso no era todos los días. ¿Y cómo se transportaba Leandro Díaz? Bueno, uno se va volviendo práctico. Y como era tierra quebrada. Yo sabía que cuando iba llegando al arroyo. Por lo quebrado del terreno. Cuando llegaba a la bajada del arroyo. Sí, ya sentía un chorrito de agua. Porque no era mucho. Era bastante corto. Que yo todo lo hacía a base de que Dios me ayudaba. Y que yo podía conseguir las cosas. Porque Dios me las ayudaba a conseguir. Y ropita remendada. Camisa remendada. Ya vine a usar ropa buena. Fue cuando comencé a cantar. Que ya me propinaban la gente. Me daban mi... Había una señora que iba cada mes a la sierra. Llevando ropa. Y yo guardaba para comprar mi camisita. Me iba para las otras fincas. Cuando llaman Angostura. Allá en Angostura era pobladito. Y allá había gente. Y me daban mis 50, mis 30. Y así me iba recogiendo para comprar mi ropita. Pero ya se ha ocurrido cuando ya yo voy a pasar un trabajo en pila. Cuando es... En un día de Año Nuevo. Donde la abuela de Beto Brito. Ahí canté yo por primera vez. Ni recuerdo que fue la canción que yo canté. Una vez en la sierra. A principios de octubre del 1948. Tuve un sueño. Y una voz me decía. Vete de aquí. Ya está bueno. Tu futuro no está aquí. Yo recordé con la impresión de la voz que oí. Y decidí salirme de los pajales. Llegué a Año Nuevo. Una tarde. Me vine de la sierra con Aarón Ortiz. En el anca de una mula. Y nos cayó un aguacero en el camino. Total, llegamos. Y el día siguiente. Mi tío Chema vivía en Paraguachón. Y bajó a Año Nuevo. Me puso a cantar. El día... Eso fue cuatro. El día cinco. De octubre. Me invitó Marciano Ortiz. Me llevó del brazo al pozo. Había una parranda de políticos. Y me presentó. Y yo cantaba. Y yo cantaba. Ahí, ¿sabe a quién conocí yo ese día? A Rafael Penso. En esa parranda política. Canté... O tres canciones, cuatro por ahí. Ese día me llevaron en carro a la casa. Y fue un día diferente en todo para mí. En Año Nuevo había una cadena del gobierno. Y... Y José, fue una amiga mía. Me dijo, Leandro, vámonos para la cadena. Allá hay un cumpleaños. Y allá a cantar. Y... La primera noche que yo llegué a Año Nuevo. Dormí en el piso. Pero ese día... De la cadena me gané setenta pesos. Y mandé a comprar una maca. Fue lo primerito que yo compré. Y me di cuenta que podía vivir de mis canciones. Entonces me entregué a cantar... A capela. Andé, había una parrandita. Y llegaba yo y cantaba. Y me daba mis pesitos. Yo tuve la dicha que Dios... Me dio... Nací ciego. Me crié ciego. Y toda mi vida ha sido ciego. Y he de morir ciego. Quiero... Agradecerle a Dios por la virtud que me dio. Que a pesar de ciego... Pude ser compositor. Y llevar mis canciones hacia el mundo. Por eso... Quiero dejarle a mis amigos... Algo de mi historia. Parte de toda mi vida. Dejarle este recuerdo... Después que yo muera. La Nueva Ceniza fue mi primera canción. Como yo vivía allá... Abajo de un palo de mamón. Y... Casi siempre me la pasaba bajo la sombra. Ahí... Tranquilo. Me ponía a cantar. Ya cantaba canciones. Entonces... La hija de... De la vecina... Ya tenía como sus 13 años. Se perdía de la casa. Y se iba para allá... A oírme cantar. Una vez... La encontró la mamá allá... La regañó. Y a mí me dijo... Tú tienes cara... No sé de qué... Cómo pretendes tú... Que vas a ser novio de la hija mía. Eso me hirió a mí. Yo no estaba ni siquiera... Pendiente de ella... Diciendo que la compro así... Encantándole. Pero yo le conocía la vida... A ella más que ella la mía. Se bañaba... Acaba de ocho días. Que era que bajaba al arroyo a lavar. Yo eso no sabía... Y ahí hice mi cancioncita. Había una muchacha... Llamada Ruth. Cuando yo bajaba al pueblo... Me la ponía a cantar... Y se la prendió. Y en eso estaban... Formando una banda en Barranca. Y llevaron la cancioncita. Llegó a oído de Abel Antonio Villa... Y cayó en manos de él. Y la grabó como suya. Nada tenía que hacer. Y pasó inadvertida. ¿Y cómo dice? Una mujer que vive en la sierra... Llego a su casa... La encuentro rabiosa... La encontré con una soberbia señores... Con espuma en la boca... Con espuma en la boca... Con espuma en la boca... Esa es la loba ceniza. Una mujer que vive en la sierra... Llego a su casa... Y la encuentro rabiosa... Una mujer que vive en la sierra... Llego a su casa... Y la encuentro rabiosa... La encontré con una soberbia señores... Con espuma en la boca... La encontré con una soberbia señores... Con espuma en la boca... Sí... Con espuma en la boca... 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 En la boca... Ella dijo porque tenía rabia... Se puso enfrente y me dio los motivos... Ella dijo porque tenía rabia... Se puso enfrente y me dio los motivos... Porque le llega de visita señores... La familia del marido... Porque le llega de visita señores... La familia del marido... Que yo vine y le dije a ella Que se modere y que no sea tan bruta Que yo vine y le dije a ella Que se modere y que no sea tan bruta Enveneno ni la culebra, señores La igualará a una viuta Enveneno ni la culebra, señores La igualará a una viuta, sí La igualará a una viuta La igualará a una viuta La igualará a una viuta, señores La igualará a una viuta Esa señora tiene una hija que le está criando muy delicada Esa señora tiene una hija que le está criando muy delicada Pero ella vive ceniza señores, seca que no se baña Pero ella vive ceniza señores, seca que no se baña Seca que no se baña, seca que no se baña Seca que no se baña señor, seca que no se baña Y eso que Leandro no ve Ella vive en la Sierra Nevada, pero no gusta de todas personas Ella vive en la Sierra Nevada, pero no gusta de todas personas Pero vive que no se baña, señores, como una camaleona Pero vive que no se baña, señores, como una camaleona, sí Como una camaleona, como una camaleona Como una camaleona reseca, como una camaleona Ay, pero ella tiene una hija, para su hija no hay pobrecito Pero ella tiene una hija, para su hija no hay pobrecito Que su hija no es para pobres, señores, es para los ricos Que su hija no es para pobres, señores, es para los ricos Es para los ricos, es para los ricos Es para los ricos que baila, es para los ricos Música Quiereme una, esa canción esta no es vera, se la hice a una muchacha llamada Tulia Ortiz Bueno, el año si no tengo preciso, porque yo no le ponía fecha a todas las cosas Tuvimos unos amorcitos también así, chiquitos Que como yo no vivía allá, yo allá vivía para acá, para San Diego Y me demoraba para ir, sabes que el amor es como el cultivo Necesita calor Al fin ella se metió a vivir con un muchacho Y ahí ya tú nuevo Yo le hice la canción diciéndole Implorando tu cariño, pasó las noches, pasó los días Implorando tu cariño, pasó las noches, pasó los días Quiereme vidita mía, que soy un ave y no tengo nido Quisiera vivir contigo en completas alegrías Quisiera vivir contigo en completas alegrías Yo soñé que acariciaba tus suaves manos, tu lindo talle Y esas cosas me enguallaban, vivo penando, tú bien lo sabes Cantaré de tarde en tarde, para consolar mi alma Y cantaré de tarde en tarde, para consolar mi alma Implorando tu cariño, pasó las noches, pasó los días Quiereme vidita mía, que soy un ave y no tengo nido Quisiera vivir contigo en completas alegrías Quisiera vivir contigo en completas alegrías Yo soñé que acariciaba tus suaves manos, tu lindo talle Esas cosas me enguallaban, vivo penando, tú bien lo sabes Cantaré de tarde en tarde, para consolar mi alma Cantaré de tarde en tarde, para consolar mi alma Cantaré de tarde en tarde, para consolar mi alma Cantaré de tarde en tarde, para consolar mi alma Cantaré de tarde, para consolar mi alma Pide lo que necesita, se desespera y pierde la calma Responsable tú mi amada, si no llores pecho grita Responsable tú mi amada, si no llores pecho grita Escucha si quiero un verso de estos que canto con gran dolor Ay, escucha si quiero un verso de estos que canto con gran dolor Que la desesperación me tiene loco de sentimiento Y a mí tanto sufrimiento me destroza el corazón Y a mí tanto sufrimiento me destroza el corazón Ay, si el hombre hubiera nacido sin sentimiento, sin corazón Fuera tanto lo mejor, no soportara tanto martirio Ni se hallara en un presidio encadenado de amor Ni se hallara en un presidio encadenado de amor Si me das solo un poquito de tu cariño mi vida cambia Si me das solo un poquito de tu cariño mi vida cambia Sabes que te necesito que con tus besos se alivia mi alma Si no lo hace prenda mala, me voy a morir solito Si no lo hace prenda mala, me voy a morir solito Y Andro Díaz llega a Tocaimo 15 de junio de 1949 Allá vivía Laureano Duarte, mi tío Y Domingo Duarte, Reyita Ya ellos sabían que yo cantaba lo que yo llegué Mi tío Laureano compró una botella de trago Y se puso a tomar con los hermanos Y ahí había un poco de gente Manuel Hilario Calderón Fue y buscó el acordeón Si se hizo la parranda Pero yo tenía necesidad de regresar a to' nuevo Y al fin Cosa de uno que no está muchacho Que no le falta una inquietud Y yo duré así un poco de día Hasta que para el 16 de julio Me fui a to' nuevo otra vez Todavía yo también en esa época no estaba pendiente de hembras Y yo no sabía de eso Y me fui para Maicao Con Amancio Romero Allá me estuve un mes en Maicao Que ya vine Tenía que volver a to' nuevo Y no tenía pasaje Y entonces Le dije a mi abuela que me prestara No quiso Total que El 4 de octubre Me acuerdo que Dije La única forma de yo ganarme los pasajes Es haciéndole un merengue Haciéndole una canción a los tocaimeros La hice 4 de octubre por la mañana Fue el impacto Nombrándolos a todos Ya yo en dos meses Ya me sabía todos los habitantes Los nombres Y en la tarde del 4 Llegó Mi tío Laureano De la sierra Llegué Le vestí Tengo una canción que hice esta madrugada Pero el primero que nombra es usted Si es que vale 5 pesos la estrenada Me dijo ¿Cómo me va a quitar usted 5 pesos? 5 pesos Si la ley entra por casa En eso me dijo Ramona Cántela Que yo le vendí los cerdos Que tenía ya los venezolanos Él tiene plata Así fue Le canté la canción Cuando terminé la canción Me dio un abrazo Y me dijo Tiene 5 más Ya tenía los pasajes Fui mando a Juanita Que fue la primera Que le canté la canción Y el siguiente Me dio 5 pesos Y ahí Hice en la vereda 72 pesos Con 50 centavos Me di cuenta Que podía vivir De mis canciones Y me dediqué Ya de en serio Tocaimo Me empezó a darle El triunfo de mi vida Señores Les vengo a contar La gente que habita En Tocaimo Ya todos los voy a enlazar En este merengue Cantando Ya todos los voy a enlazar En este merengue Cantando Vive Ramona Y Laureano Chema González Con Reyes Y Vive Rosa Con Carlos Víctor Y Clara Mercedes Doña Molina Y Vicenta Miguel Araujo ¿Dónde va? Nicid está Con Esteban Julio Zuleta Y Pueza Nicid está Con Esteban Julio Zuleta Y Pueza Y ahí va la cadena Pues Señores Les vengo A contar La gente que habita En Tocaimo Ya todos los voy Enlazar En este merengue Cantando Ya todos los voy Enlazar En este merengue Cantando Vive Ramona Y Laureano Yema González Con Reyes Y Vive Rosa Con Carlos Víctor Y Clara Mercedes Y Vive Rosa Con Carlos Víctor Y Clara Mercedes Doña Molina Y Vicenta Miguel Araujo ¿Dónde va? Nicid está Con Esteban Julio Zuleta Y Pueza Nicid está Con Esteban Julio Zuleta Y Pueza Música 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 Está Clodomiro con Rosa viviendo tranquila Caimo de Leandro es que son estas cosas Viviana, Dolores y Bolaños De Leandro es que son estas cosas Viviana, Dolores y Bolaños Música Ahora seguirá María Antonia viviendo con Cuadro tranquila Está Cigifredo y la Mona y Franco Cuadros con Hilda Está Cigifredo y la Mona y Franco Cuadros con Hilda Música Está Carmencita y Manuel y vive nena Nieves vive Camilo, Gutiérrez y Ángel González también Vive Camilo, Gutiérrez y Ángel González también Música 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 De paso llegué, donde te otiste cuando salí parrandeando De paso llegué, donde te otiste cuando salí parrandeando Si ve a Pedro Julio, le dice que Leandro lo vino buscando Si ve a Pedro Julio, le dice que Leandro lo vino buscando La lengua de Leandro en la noche canta alegría Con la gracia Juanita Vaquero Con Lopi y la vieja negracia en su casa Juanita Vaquero, con Lopi y la vieja negracia en su casa Esta es la familia de Abel, esta Saturnino y la nina Damaso Guerra y la de él, Francisco y Ferreira en la lidia Damaso Guerra y la de él, Francisco y Ferreira en la lidia Antes del amanecer yo vendo con buena fortuna Francisco y Miguel están a una, a una están Franco y Miguel Así que Miguel están a una, a una están Franco y Miguel Yo paso mi vida en la sierra cantando con buena fortuna Vive en Tocaymo una viuda, que Leandro se muere por ella Vive en Tocaymo una viuda, que Leandro se muere por ella Sinvergüenzazo A pesar de que no tenía vista Yo hacía mis tareitas Y me las sembraba, el de maíz, las limpiaba Y yo cogía mis cosechitas Sencillamente, cuando yo llegué a Codazzi Todo el mundo estaba inclinado a sembrar algodón Y un día me dijo a mí, Vicente Fuente Leandro, ¿y tú qué vas a hacer? No puedes sembrar algodón No puedes sembrar nada Y aquí en Codazzi el que no siembra no tiene nada Entonces yo le dije, yo también, siembro Yo hago un cultivo de pena Y fue que de una vez Me incliné y hice mi canción Yo era rápido para hacer la canción Eso fue en el año 54 Al principio Más bien en el 53 Yo fui a Chimora Fue invitado de Manuel Hilario Calderón Un 10 de noviembre Un 10 de noviembre En fin, espera de San Martín Yo dije en ese momento 10 de noviembre como de costumbre Recorrer Portuna Yo cogí un camino Me tocó subir una cumbre Donde había un terreno lindo Leandro Leandro Lo dijo aquí Cultivo Aunque la pena Me arrulle Leandro Lo dijo aquí Cultivo Aunque la pena Me arrulle Por esa tierra que vivo, deseándome paso las noches, triste y pensativo tiene muchos altos y bajos, tierra de varios cultivos yo cultivaré martirio, gran sentimiento y agravio yo cultivaré martirio gran sentimiento y agravio ese es cultivo de pena 10 de noviembre como de costumbre a recorrer fortuna yo cogí un camino me tocó, subí a una cumbre donde había un terreno lindo Leandro, digo a ti cultivo aunque la pena me arrulle Leandro, digo a ti cultivo aunque la pena me arrulle ahí por esa tierra que vivo deseándome paso las noches triste y pensativo por esa tierra que vivo deseándome paso las noches triste y pensativo tiene muchos altos y bajos tierra de varios cultivos yo cultivaré martirio gran sentimiento y agravio yo cultivaré martirio gran sentimiento y agravio me desbebrero principio el trabajo por ese cultivo yo desespero tanto desespero tanto tengo cultivo de ese encanto y corazón de ese encanto y corazón martirizado ahí voy a seguir cultivando quebranto le digo a mi alma que por nada tema voy a seguir cultivando quebranto le digo a mi alma que por nada tema en alto cultivo pena en llano cultivo llanto como a mi me gusta el campo cultivo en la tierra buena como a mi me gusta el campo cultivo en la tierra buena ay no falta que me critique la vida viendo que cultivo por pasar el tiempo yo cultivo sentimiento mal destino y gran herida y ayer conseguí semilla que me produjo tormento ayer conseguí semilla que me produjo tormento ahí voy a seguir cultivando delirio voy a demostrar que soy de un alma fuerte voy a seguir cultivando delirio voy a demostrar que soy de un alma fuerte y de ahí me viene la muerte con mil gustos la recibo y aun cuando muera frígido no reniego de mi suerte y aun cuando muera frígido no reniego de mi suerte pero la muerte no quiere que yo mejore en mi vida mas bien me deja una herida que a cada rato me duele en la década del 70 siempre nos dejaba de ir a los brasiles y como ahí había bastantes mujeres que se venían a coger algodón y había una muchacha llamada Soila y yo le ponía cebito y un día le dije yo sería el hombre de suerte si me amaras vida mía muchos versos cantaría antes que llegue la muerte pero la muerte no quiere que yo mejore en mi vida mas bien me deja una herida que a cada rato me duele alivia dolor me pide el alma alivia dolor me está pidiendo llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo yo sería el hombre de suerte si me amaras vida mía yo sería el hombre de suerte si me amaras vida mía muchos versos cantaría antes que llegue la muerte muchos versos cantaría antes que llegue la muerte pero la suerte no quiere que yo mejore mi vida mas bien me deja una herida que a cada rato me duele mas bien me deja una herida que a cada rato me duele alivia dolor alivia dolor alivia dolor me está pidiendo alivia dolor me pide el alma alivia dolor me está pidiendo llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo mas vale ser destrozada de una bala al corazón mas vale ser destrozada de una bala al corazón y no vivir soportando esta desesperación y no vivir soportando esta desesperación porque de un momento a otro me ataca un dolor profundo y tengo que decirle al mundo que me estoy volviendo loco tengo que decirle al mundo que me estoy volviendo loco alivia dolor me pide el alma alivia dolor me está pidiendo alivia dolor me pide el alma alivia dolor me está pidiendo llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo pero en la mujer que estoy queriendo ya ninguna mujer me pide el alma pero en la mujer que estoy queriendo por una mujer que estoy queriendo las calles de la mujer que estoy queriendo el que eliminó y lograr la mujer que estoy queriendo tendrinya en la cara y negativity Quisiera ser Jorge Insar, ese que escribió a María Quisiera ser Jorge Insar, ese que escribió a María Y en tu leque escribiría lo que es la felicidad Y en tu leque escribiría lo que es la felicidad ¿Cuál sería el mejor pincel para pintar tu belleza? ¿Cuál sería el mejor pincel para pintar tu belleza? Y pintar en tu silueta, qué color tiene el placer Y pintar en tu silueta, qué color tiene el placer Alivia dolor, alivia dolor, alivia dolor Alivia dolor, alivia dolor, me está pidiendo Llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo Llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo Me gustaba andar, relacionarme con la gente En primer lugar, los amigos Vivía pregonando todo lo que me sucedía Como yo llegaba, de que la llegaba era a cantar y a Y a fregar la vida Decía, ya viene el pregón del pueblo Decían en Urumita Bueno, yo llegué a Urumita Invitado de Margarita Sala Una señora que vendía frito Me hicimos amigos en Codazzi, me invitó a la fiesta y fui Ya después me quedé que cada 15 días, cada mes iba a vomitar Y a lo que yo llegaba ya Entonces estaba de músico El papá de los Ramos De los Chema Él y otro que llamaban Víctor Soto, que se vive en Estados Unidos Entonces yo me hice amigo de ellos Joaquín Mora Me hizo una canción Ya comenzaba Isaac Carrillo Estaban los primeros reflejos de esa gente que comenzaban a componer Isaac Carrillo cantaba a la ranchera Y una vez en el molino le dije Hombre, déjese Componga vallenato Y deje, esa ranchera no sirve de nada Y el hombre me oyó y dejó de cantar ranchera Bueno, yo Me vine para las regiones del valle Y digo así Me vine de mi pueblo para las regiones del valle A cantar en una tierra donde no me conocían Cantaba por 10 centavos una canción en la calle Cada vez que la cantaba Orgulloso me sentía Entre Tocaimo y San Diego Tuve una lucha constante Y algún desprecio del pueblo Me obligo a seguir pa'lante Y algún desprecio del pueblo Me obligo a seguir pa'lante Que bien Aplausos Yo me vine de mi pueblo pa' las regiones del valle A cantar en una tierra donde no me conocían Cantaba por diez centavos una canción en la calle Cada vez que la cantaba orgulloso me sentía Entre Tocaimo y San Diego tuve una lucha constante Entre Tocaimo y San Diego tuve una lucha constante Y algún desprecio del pueblo me obligo a seguir pa'lante Y algún desprecio del pueblo me obligo a seguir pa'lante Ahí como yo cantaba solo me decían el pregonero En una de esas andanzas llegué una tarde a Urumita Ahí encontré una mujer que era de nombre Cecilia De ella salí enamorado y se iluminó mi sendero Por ella canté a la vida, por ella canté al amor Ay, por ella canté a la vida, por ella canté al amor Y me llené de valor para ganar la partida Y me llené de valor para ganar la partida Música Encontré compositores con mucha fama en el pueblo Y cuando yo cantaba un verso, ellos de mí se burlaban Pero yo me fui metiendo como la sortis al dedo Hasta lograr mi objetivo que era lo que yo buscaba De darle nombre a mi nombre y hacer de verse una historia Y demostrarle a Colombia cuánto valor tiene un hombre Y demostrarle a Colombia cuánto valor tiene un hombre Hay algunos acordeoneros que parrandearon conmigo Cuando yo me equivocaba, ellos de mí se reían Pero ellos se amilanaron quedándose en el ruido Y yo como fui constante, sigo vivo todavía Cantando versos de noche, cantando versos de día Cantando versos de noche, cantando versos de día Hoy todo el pueblo conoce todas las canciones mías Todo el pueblo conoce todas las canciones mías Música 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 Voy a decirle compañeros míos Llegó el verano, llegó el verano Luego eran los árboles llorando Viendo rodar sus vestidos Los que han tenido con tanto placer O que el invierno con gusto les da Uno por uno se ven de caer Ahora a los campos les toca llorar Y uno por uno se ven de caer Ahora a los campos les toca llorar Voy Música Música Vengo a decirles compañeros míos Llegó el verano, llegó el verano Llegó el verano, luego verán los árboles llorando Viendo rodar sus vestidos Los que han tenido con tanto placer O que el invierno con gusto les da Uno por uno se ven de caer Ahora a los campos les toca llorar Uno por uno se ven de caer Ahora a los campos les toca llorar Música Ay, voy a buscar un árbol corpulento Veranero, veranero Voy a buscar un árbol corpulento Veranero, ay veranero Para que cuando llegue el mes de enero Tener mi negocio hecho Y aprovechar el momento feliz Porque en la vida me gusta gozar Quien no aprovecha no sabe vivir En el verano no hay donde sombrear Quien no aprovecha no sabe vivir En el verano no hay donde sombrear La casa donde yo vivía en San Diego Había un palito de jodito Que mientras está lloviendo está como va Pero a los que llega noviembre Que comienzan las brisitas pequeñas Comienzan el palo a deshojas Y yo siempre me sentaba A medio día Comenzaban las brisitas de la última semana de noviembre Y lanzaban las hojas a caer Una me caía de encima Otra me unaba Me concentré y hice la canción Así nací al verano Porque ya iba a quedar sin lugar Antes de sentarme a medio día Si yo consigo el árbol que yo quiero De sombrío Ay de sombrío Yo consigo el árbol que yo quiero De sombrío Ay de sombrío Del que no tiene solito me río Bajo mi árbol veranero Y me acarician los rayos del sol Uno por uno se acercan a mí A iluminarme con su resplandor Para que pase el momento feliz A iluminarme con su resplandor Para que pase el momento feliz Poco se ven los árboles sonrientes En el verano En el verano Poco se ven los árboles sonrientes En el verano En el verano Más bien se ven los campos destrozados Por las brisas del nordeste Las nubes pasan con su vanidad Formando huelgas de brisa en montón Las hojas débiles caen con dolor Sobre la tierra les toca rodar Las hojas débiles caen con dolor Sobre la tierra les toca rodar Más bien se ven los árboles sonrientes 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 no los miran, ay no los miran, cuando los árboles están deshojados no los miran, ay no los miran, en ese instante sufren la herida que les produce el verano, en esos meses no viven feliz van azotados del viento y del sol, las tristes hojas les toca vivir pálidas secas sin ningún valor, las tristes hojas les toca vivir pálidas secas sin ningún valor viene, viene febrero sin haber frescura en nuestra tierra, en nuestra tierra viene febrero sin haber frescura en nuestra tierra, en nuestra tierra luego entra marzo y llegan las blanduras mostrando la primavera luego entra marzo y en la tierra se ve otro semblante de felicidad viene la lluvia, la brisa se va, las verdes hojas vuelven a nacer viene la lluvia, la brisa se va, las verdes hojas vuelven a nacer ¡Gracias! 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 Y le canté Vengo a cantar en este merengue los versos que le hice un amigo trabajador y divertido pero salado con las mujeres, al parecer lo ven alegre pero por dentro malherido al parecer lo ven alegre pero por dentro malherido ¡Gracias! Y ahora se encuentra en una choza rodeada de árboles sombríos su corazón lleno de frío sin un clavel, sin una rosa, sin una hembra cariñosa que lo acompaña en su oído y lo raro es que el Negro Calde la única mujer que vivió en lo oscuro fue María Zuleta ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vengo a cantar en este merengue los versos que le hice un amigo trabajador y divertido Pero salado con las mujeres, trabajador y divertido Pero salado con las mujeres, al parecer lo ven alegre Pero por dentro malherido, al parecer lo ven alegre Pero por dentro malherido Lo conocí muy parrandero, él era la alegría del valle Ya no se escucha por la calle, es un canto alegre y boyanquero Ya no se escucha por la calle, es un canto alegre y boyanquero Ya su alegría se está muriendo, ese es un caso lamentable Ya su alegría se está muriendo, ese es un caso lamentable Música Él es un hombre conocido, en esta tierra vallenata Yo no comprendo que le pasa, si es que está muerto o está vivo Yo no comprendo que le pasa, si es que está muerto o está vivo No le ha quedado ni una de tantas enamoradas que ha tenido No le ha quedado ni una de tantas enamoradas que ha tenido Música Ahora se encuentra en una llosa, rodeada de árboles sombríos Su corazón lleno de frío, sin un clavel, sin una rosa Su corazón lleno de frío, sin un clavel, sin una rosa Sin una hembra cariñosa, que lo acompañe en su bohío Música 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 Si en una vez que ha sido dormido, se escucha un verso bien jalao Ese es el hombre que yo digo que está de nuevo enamorado Ese es el hombre que yo digo que está de nuevo enamorado Pues que de nuevo ha recordado, a los amores que se han ido Pues que de nuevo ha recordado, a los amores que se han ido Música Se retiró de las parrandas, ya no se escucha su cantar Ni se le oye pregonar, los versos a una enamorada Ni se le oye pregonar, los versos a una enamorada Será que le han herido el alma, quiero saber la realidad Será que le han herido el alma, quiero saber la realidad Música 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 Música